A pesar de mis letras, no soy alguien depresivo, el peligro percibo Con correr, moto, sigilosa y polis quedo perseguido Sé que hay buenos rappers, pero soy el preferido Con un estilo definido, refinado Admiración pa' aquel que no se puso de mi lado Y aún así se tiene fe de no perder el juego Sé que antes de tener fe se debe sentir miedo No te es la hora prima, que acá la zona es fría Nosotros por la noche, con aroma a cantina Contaron las salidas, eran pocas las que habían Cerraron todas, pero escape por arriba Astuto el joven que no se quedó en la pieza Conoció lo inmundo del mundo y su belleza La cantidad de fe y de falsas promesas Si quieren de mi rap, mi rapeo huele a cerveza Bajo los árboles, a manos llenas El olor a la ropa blanca quemada de los viejos ruzales Yo no me puedo, no tengo Estoy revisando instrumentales como quien entra a bichar gondolas en el sur Me dijo quiero estar un tiempo a sola y le recomendé que ponga un tema de hoodlovers Por el resto ni idea que Dios te ayude Llegar al fin de con dinero para seguir sin dinero el lunes Si hay pa elegir quiero vivir de vacaciones Como no hay presupuesto me escribo algunas canciones Conoce el aroma de mis perfumes Micro rapea desde que vos estaba en pañales Y sé que eso lo saben aunque lo disimulen El destacado de la calle como Rodney Mullen No me soporta pero me conoce Tengo mil problemas y ninguno son esos haters Muerto al final del día como Kenny Qué fácil es decir, no lo hago por money Cuando no generas ni aplauso en tus presentaciones La historia ya está escrita homie Estancado en el pasado con esa mentalidad poco elocuente Yo estuve ahí y no esperé a que me lo cuenten Ni que alguien se haga cargo para después quejarme Otra excusa 4 y 20 Estamos mayorcitos para andar pasando hambre La humildad pasa por otro lado Buscarse la vida sin molestar al de enfrente Buscarse la vida sin molestar al de enfrente